6 y 45 minutos de la tarde de hoy, domingo 22 de octubre del año 2023, cuando las perspectivas se salieron de las manos, ya que hoy ha sido un día trascendental en mi amada Venezuela, porque se convidó, se invitó a todos los venezolanos a participar en las elecciones para elegir el candidato de la oposición que se medirá con Nicolás Maduro. Según las informaciones en muchos estados en Venezuela, pues se les salió de las manos de la cantidad de venezolanos que salieron hoy a votar, a ejercer su derecho por un cambio y por de una vez por todas terminar con la dictadura comunista venezolana. La noticia es que en Madrid ganó con el 95% la candidata María Corina Machado, mientras que en Valencia, España, ganó con el 97%. María Corina Machado, señoras y señores, está ganando en España y según los últimos escrutinios, pues arrasó en Valencia, España y en la capital, Madrid. Esto ha sido todo de momento y nos seguimos viendo en muchos TikTok. Amigos, resultados oficiales de las elecciones primarias en Madrid. La candidata María Corina Machado se ha impuesto con más del 95% de los votos. En la capital de España, la mayor ciudad en Europa donde ha habido participación en estas elecciones primarias de 2023. Con un total de participación de 7.295 electores en Madrid, María Corina Machado obtuvo el 95.5% de los votos. Es un triunfo rotundo, absoluto, total de la candidata María Corina Machado. Y en la ciudad de Valencia, la tercera en población en la península, aquí en España, sin contar Tenerife, se encuentra en resultado total 4.287 electores. 97.5%. Es decir, en dos de las grandes ciudades de España, la candidata María Corina Machado se ha impuesto con más del 95% de los votos. Arrase total, ha habido sorpresa mayúscula para el resto de partidos políticos de la oposición que no se esperaban una victoria tan aplastante de la candidata María Corina Machado aquí en España que, salvo sorpresa mayúscula, esos resultados seguramente también se extrapolarán a otros países de la diáspora venezolana y seguramente también vamos a esperar los resultados también en Venezuela. Con el 95% de los votos María Corina Machado en Madrid se impone con absoluta claridad y hoy ya se perfila como la clara vencedora de las primarias y como la única líder, ahora sí, de la oposición, de ese sector que adversa al chavismo en Venezuela. Vamos a esperar en los próximos minutos por los resultados oficiales que se pronunciarán en Caracas.